Hola, mi nombre es César Augusto Rojas y soy el Secretario de Gobierno del Municipio de Rivera. En nombre del señor Alcalde Néstor Ramiro Barreiro Andrade, quiero invitarlos a todos ustedes, mis tringueros de Colombia, para que participen en el gran evento que se desarrollará en el Municipio Verde de Colombia el día 22 de julio del presente año a partir de las 8 de la mañana. Los esperamos a todos y queremos que ustedes nos ayuden a convertirnos en la capital tuinguera de Colombia. Gracias.